Luis Rabé, quien presidió el Parlamento guatemalteco en el periodo 2015-2016, está acusado de los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y malversación de fondos públicos por su supuesta participación en un caso de plazas fantasmas. Las autoridades del Ministerio Público guatemalteco informaron que el proceso de extradición a Guatemala de Rabé le corresponde a las autoridades mexicanas, quienes fueron las que concretaron su captura. La Fiscalía, que solicitó su extradición el pasado 30 de mayo, asegura que Luis Rabé, en su calidad de presidente del Congreso de Guatemala, autorizó para la Junta Directiva un total de 164 plazas, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva, además sin el perfil idóneo y muchas de las cuales no asistían a sus labores. También autorizó de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera vicepresidenta a cargo del diputado Aristides Crespo, quien está en prisión preventiva y procesado por este mismo caso. Otra de las modalidades de contratación detectadas es que, como presidente de la Junta Directiva del Congreso, autorizó 42 plazas para su beneficio y de otros diputados con salarios elevados de hasta 3.000 dólares. Rabé está acusado de pertenecer a esta tramada corrupción que operó entre 2014 y 2015 y en la que están implicados unas 65 personas, entre diputados, exdiputados y particulares, señalados de crear plazas ficticias. Según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, los miembros de la Junta Directiva del Congreso de 2014, presidida por Aristides Crespo y de 2015, presidida por Rabé, realizaron un gran número de contrataciones que presentan irregularidades evidentes e ilegales. Para el Ministerio Público, el tipo de contratación para la cual se unieron las directivas se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad y respetando las formas correctas y por la no asistencia de los contratados, que ganaban entre 680 a 2.720 dólares mensuales.